activos puestos todas 1100 metros a ver que ocurre en esta segunda válida al parecer ya están todas tranquilas partida, salieron mal para voladora, queda última con muchos problemas viene rápidamente a la punta Deep Lop, claramente domina Deep Lop sobre Samantha Aguer que va al segundo más Rosa María, el tercero, la azurra, cuarta, finanzata, quinta, luego Nice Time y se queda en el penúltimo lugar, corazonada, voladora, última, bastante retirada, virtualmente eliminada los primeros 400 metros con Deep Lop, marcando la diferencia, más Rosa María, corre segunda en el tercero por dentro viene Samantha Aguer, mejorando considerablemente en el cuarto lugar, mejora la azurra, cuando giran la última curva, Deep Lop, adelante en 22 segundos, un quinto, entran en la recta final pero Samantha Aguer corre mucho contra la puntera Deep Lop Deep Lop se defiende Samantha Aguer por el centro, es un bólido Venezuela en los 180 metros finales para el segundo ataca Deep Lop o queda segunda, mejor dicho, domina claramente Samantha Aguer Deep Lop para el segundo ganó Samantha Aguer segunda Deep Lop tercera para la azurra, cuarta, finanzata, quinta, corazonada luego está llegando en el sexto lugar, voladora que venía lejísimo luego más Rosa María y último para Nice Time Samantha Aguer con la monta de Joan Aranguren está ganando la segunda del 5 y 6 parciales 22 segundos 46, 66, 1 para mí